Guanajuato ha sido escenario de dos actos de extrema violencia en las últimas horas. Un grupo delictivo perpetró ataques en Apaseo el Alto y Celaya, dejando un saldo de siete víctimas mortales, cinco personas asesinadas en una bodega de reciclaje y dos hombres colgados en un puente vehicular. En la comunidad de San Antonio Calichar, cerca de la frontera con Querétaro, hombres armados irrumpieron en el local de reciclaje los cholos. Abrieron fuego indiscriminadamente, matando a cuatro hombres y una mujer, además de herir gravemente a otra persona. En Celaya, conductores reportaron un macabro hallazgo en el puente que conduce al rincón de Tamayo, dos cuerpos colgados con evidentes signos de violencia. Este incidente se suma a un evento similar ocurrido el 29 de julio en el mismo lugar. Estos actos de terror han generado un clima de miedo e inseguridad entre los habitantes de Apaseo el Alto y Celaya, exacerbando la preocupación por la creciente violencia en Guanajuato.